Ayer por la noche en el barrio Universitario, en calle Agustín Álvarez al 1100, el titular de la Cámara de Apelaciones y Garantías, el doctor Alfredo Mones Ruiz, su familia sufrieron un violento robo en esta vivienda que ven a mis espaldas. Estaban cenando cerca de las 10 y media de la noche cuando escucharon un ruido en el patio y posteriormente el ladrido de los perros que tienen en esta vivienda. Rápidamente tres personas desde la planta alta ingresaron, llegaron hasta la planta baja y se encontraron con la familia en esta situación. Ellos estaban comiendo rápidamente, sin mostrarle un arma de fuego, ninguno de estos tres sujetos los ataron, los redujeron y se llevaron de esta vivienda dinero. En moneda argentina y en moneda extranjera, una cifra que todavía no se ha precisado y se retiraron rápidamente. Ahora la policía investiga una nueva entradera en la ciudad de Bahía Blanca, en este caso a cargo de la comisaría segunda de nuestra ciudad.